Y no sé qué me debes, hablaba de amistad cuando tú hablabas de bienes ¿Vienes? No, no que oquimeritas, trasteo en mi pompita y salgo de aquí Que quiero salir, vete por mí, seguir hasta la muerte Tentar a los diablos, luchar hasta el fin, pero en fin, finaliza, el The Walk y el Karim No hablamos de cifras, la brisa que te azota, borracho al despertar En un parque, en un parking, licor 43 y empezamos a soñar Y dime lo que quieras, verás que no te enteras que chiquillas cariñosas son soberbias traicioneras Arraso con mi estilo y una mierda con mi gente, este es mi presente, jodido Sonrío entre toyacos, me río, tenme en cuenta, respiro agobiado Pero la luna ya está lista y el oro conectado Mira que gracias al dolor comprendí mi recompensa ¿Sabes qué? Que la vida brinda bien si das el cien por cien En la mente, en que mi mente, diferente Desvíe de los temas, es la gran verdad, llame su atención, ese es su problema Ese es su problema, fumo inerte, ven a verte, nuestro modus operandi Fumo suerte, que hoy la muerte es que te pillen infragandi Vivir siempre con el ansia, conocer todos los trucos, es la vida y no la mafia la que suelta muchos bucos Júzgame, dicta el veredicto, mírame mi rap es tan solo para adictos Duelen más las palabras que las balas de una macrón La sonrisa macabra me pasa a crapar un álbum Que vienes de príncipe, no me mueves ni un ápice Señala con el índice que clavaré mis lápices La mierda que la jerga se quede en abandono Y la hierba me recuerda No debes cambiar el tono Suelto versos con ahínco Que hasta el más disperso te lo escuche y diga Ringo Existen los malvados, permíteme la duda Después de lo que ha pasado, ¿crees que el bueno no era Judas? Te mantiene la esperanza en tener una venganza Suelto la rabia, mira que gracia tiene la magia Dice el feligres Que es la aristotracia de manera tan sabia Fija tu atención en otro punto de interés Que puede que caigas en el desahogo Resisten raters a pies y fichan nuestros logos Si te robaron la ilusión, tómatelo como un hurto Decapitación y tú la cabeza de turco Quiero oxígeno y no este humo cancerígeno Su secreto, tómalo como era un paño Mi extraño sueño en paño, el folio sin lugar a engaños Está lloviendo y nada como esperabas Más vale pensar lo que harás mañana Que estarse brindando por los viejos tiempos Barajas, vuelvo, pulso, espero, paro Sigo andando, vuelvo a casa, estoy pensando en algo Bajo del pedestal, donde creéis estar Sin potestad, protesto Me hablan de triunfar, le están restando y canto a esto Ya caerán, nada más Te para dar a prueba de parar arcadas Tras un plan para palpar la paz Presa de la prisa, sunde tu empresa Si lo piensas no compensa Sentarse a ver la pasada Hasta que suena el timbre No tiembles La presión es la prisión del hombre libre Todos como siempre aunque ya no es tan simple Gira la máquina, ajo rojo piscina Piedes página, sentado al final de la fila Y vais a no sé dónde para no volver Y hoy matáis por cobre y lo ocultáis Traspose de hombre noble No sé dónde se esconden con este tander Si sueñas con poder Yo con ponerme a componerme Me meto en trance No hay fe Si hubieras sabido lo que hoy sé Hubiese callado muchas veces No es igual tener que merecer Compadecer que padecer ¿Qué te parece? Son moda y disfraces Contrafuego y frases